Algo que no sabían y se van a enterar hoy. ¿Sabían que la médula ósea se puede convertir en esperma? ¿Qué quiere decir? Que puedes embarazarte de ti misma o puedes embarazar a otras flacas. Entonces, tus bebés siempre serían mujeres. ¿Por qué? Porque no hay cromosoma Y. Entonces, prácticamente, estaríamos eliminando a la especie majolena. Literalmente hablando, no los necesitamos. Así que antes de que les falte el respeto, analicemos un poquito. Podríamos eliminar toda su especie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!